La bola sólida giratoria situada en el centro del núcleo interno de la Tierra parece haberse detenido recientemente y ahora puede estar girando en una dirección diferente según un nuevo estudio. El nuevo estudio se publica en la revista Nature Geoscience. Un equipo de científicos de la Universidad de Pekín en China han estado estudiando el movimiento del misterioso interior de la Tierra mediante el análisis de datos sobre ondas sísmicas de terremotos que han atravesado el núcleo interno de la Tierra. Al observar los cambios en estas ondas, los investigadores pueden obtener una idea de lo que está sucediendo en las capas internas de la Tierra. Los datos recopilados detallan el cambio en las ondas sísmicas durante muchas décadas, desde registros en Alaska a principios de la década de 1960 hasta registros recopilados en 2021. Los datos mostraron que partes del núcleo que anteriormente mostraban claros signos de cambio, de repente mostraron cambios sutiles alrededor de 2009, lo que sugiere que la rotación del núcleo interno sea detenido. Los científicos también encontraron cambios notables en las ondas desde principios de la década de 1970, lo que sugiere que esta pausa fue parte de una oscilación que se produce cada siete décadas aproximadamente, a medida que el núcleo interno gira gradualmente en la dirección opuesta. La estructura interna de la Tierra se puede dividir aproximadamente en cuatro capas principales, una corteza externa, luego un manto sólido, seguido de un núcleo externo de metal líquido y un núcleo interno final de hierro y níquel. Como el núcleo interno está separado del resto de la Tierra sólida por un núcleo externo líquido, puede girar en diferentes direcciones. La rotación del núcleo interno está controlada por un campo magnético generado en el núcleo externo de metal líquido. Muchos investigadores creían anteriormente que la capa geológica interna del planeta giraba con el resto del planeta a una velocidad ligeramente más rápido que la superficie, pero ahora se cree que esto es menos lineal. El año pasado, una investigación llevó a los científicos a creer que el núcleo interno de la Tierra está oscilando, moviéndose suavemente y girando de una dirección a otra. Curiosamente, encontraron algunos datos inusuales de principios de la década de 1970, exactamente los mismos que en el último estudio. Los resultados del estudio mostraron que el núcleo interno se movió lentamente en una dirección diferente entre 1969 y 1971, girando al menos una décima de grado por año en comparación con la dirección en la que se movió entre 1971 y 1974. Vemos que la superficie de la Tierra se está desplazando con respecto a su núcleo interno, como lo han estado afirmando los investigadores desde hace 20 años, dijo el coautor del estudio y profesor de geosciencias de la USC, John E. Vidal. Sin embargo, nuestras últimas observaciones muestran que el núcleo interno giró un poco más lentamente entre 1969 y 1971, y luego se desplazó en una dirección diferente entre 1971 y 1974. Los extraños movimientos del núcleo de la Tierra pueden parecernos muy lejanos, pero su comportamiento tiene un impacto en la vida en la superficie. El núcleo de la Tierra, especialmente su núcleo exterior, afecta en el campo magnético del planeta. Desde que se registró por primera vez el polo norte magnético a principios del siglo XIX, ha recorrido unos 2.250 kilómetros a través de los tramos superiores del hemisferio norte desde Canadá hasta Siberia. Entre 1990 y 2005, la velocidad de este movimiento se aceleró de menos de 15 kilómetros por año a unos 50 a 60 kilómetros por año. Este flujo es probablemente el resultado de dos manchas magnéticas de material fundido en el interior del planeta, lo que provoca un cambio titánico en su campo magnético. Gracias por ver el vídeo. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este vídeo. Gracias.